La petición de María Fernanda Cabal a la vicepresidente Francia Márquez sobre el Cauca y su helicóptero. La senadora del Pacto Histórico volvió a señalar a la vicepresidente por un nuevo viaje y le hizo una petición específica. María Fernanda Cabal, una de las críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, volvió a cuestionar a la vicepresidente Francia Márquez por su reciente viaje a Barbados, donde representó a Colombia en un encuentro sobre el reparación por la esclavitud y el colonialismo. Organizado por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, la senadora del Centro Democrático hizo eco de las publicaciones de la ministra de la Igualdad y la Equidad en el país caribeño y le pidió enfocarse en trabajar por las comunidades afrodescendientes del Pacífico que la apoyaron durante su campaña vicepresidencial. Además, Cabal volvió a manifestar su desacuerdo con la forma en que la vicepresidente se traslada para asistir a sus compromisos en un helicóptero. «Ya es hora de que se baje el helicóptero y el avión para que entienda que se repara con vías, educación y trabajo a las comunidades que usted tampoco está atendiendo», publicó la senadora en su cuenta de Twitter. Posteriormente, la senadora instó a la vicepresidenta a dedicar sus esfuerzos a las víctimas de la violencia y el narcotráfico en Cauca, departamento del que Cabal es oriunda y donde ha desempeñado un papel como líder social y ambiental. Reparación ancestral es ayudar a proteger la vida de los negros en el norte del Cauca, víctimas del narcotráfico que ustedes no están combatiendo», concluyó. Sin embargo, las críticas hacia la vicepresidente por sus viajes en helicóptero no son recientes, se remontan a meses atrás, llegando a ser cuestionada en más de una ocasión por ese tema. En una entrevista con Semana, por ejemplo, la vicepresidente respondió a las críticas sobre sus desplazamientos en helicóptero, desafiando a aquellos que la critican por usar la aeronave para trasladarse desde y hasta su residencia.